vamos a poner la posición de sentado o sit de acuerdo manera de poner las manos mano derecha volvemos al lado del mosquetón cerca del collar y mano izquierda en esta posición a su parte la grupa o la parte de atrás de la grupa siempre por esta posición para que para esta mano se inicia para arriba y la otra para abajo sería esto sí sí vamos ahorcando hasta que la perra cede y ya dejamos vamos a hacerlo en movimiento 8 y lo más rápido posible hay que hacerlo lo más rápido posible y muy contento es una orden seca y tajante putt 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 muy bien sí 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 sí